Jaja todos ustedes van a ser cambiados Primero tu dote Ahora Mestelat Y ahora Katnab Y para ser más realista necesitas romper todas las reglas del patio de recreo Primero tienes que asustarme Bien, vamos Tus jumpscares son terribles Mi turno perdedores Ok chicos tenemos que entrar y tengo una idea Vamos a acabar Vamos, ya podemos entrar Si, estamos dentro Esperen, creo que rompimos una de las reglas Estamos mejorando Vaya, somos más realistas La siguiente regla es no sonreír Oh Dios mío, ¿qué es eso? No, no, no Si, rompimos la regla Y ahora estamos recibiendo una actualización Dios mío Nada de ir por el lado equivocado del tobogán Ok chicos necesitamos ir desde este lado Chicos no creo que sea una buena idea Perdedor Chicos, ¿dónde estamos? Hay algo detrás de nosotros ¿Qué? Oh Dios mío, no, no, no Soa eso fue súper aterrador Siguiente regla Nada de paquetes de Amazon Hey, tengo algunos paquetes para usted Bien chicos, veamos qué hay dentro Espera, ¿qué es eso? Oh no, ¿es esto una pesadilla Harry Boogie? Boa, nos sentimos actualizados La vida es dolor Pero tenemos otra actualización La siguiente regla es no usar gas catnab Eso será fácil Vale, estoy listo Vamos a poner un poco de gas en el interior Espera, espera, ¿qué estás haciendo? Para Jessica te quiero Espera, ¿qué están haciendo? Otra regla se rompe La siguiente regla es no juzcares Jaja, mi primera víctima Mejora Me veo también Él no está listo para esto Próxima actualización Bonito Ok, veo una persona por allá Vamos por él Jajaja, fácil Wow, me veo maravilloso La siguiente regla es no deslizar a varias personas a la vez Bien, hagámoslo Tres, dos, uno Vamos Chicos, estamos atascados Este parque infantil es tan bonito Vamos a ver este tobogán ¿Qué? Espera chico, no, no, no La siguiente regla es no pararse y deslizarse Vamos Vale, estoy aquí de pie Mi última hamburguesa estaba tan buena que me voy a resbalar Espera, espera, no, no O no los dos nos atascamos Espera, ¿qué es ese sonido? O no, creo que necesito tirarme un pedo Dios mío, por favor, no Catnap, ¿por qué hueles tan mal? No importa, pero tenemos otra actualización Bien, chicos, repárense Dios mío, tenemos aún más miedo La siguiente regla es no mostrar caras de la vida real Bien, veamos sus caras en la vida real Primero Catnap ¿Qué? Interesante Siguiente pollo Peter Griffin Raro Ahora bicho rojo Ni hablar Ahora elefante Real Pesadilla Hagi-Buti Lo que yo sabía Unicornio Hermano Próximo día adoptar Tiene sentido Y el último ¿Qué demonios? Hora de actualizar Espera, ¿por qué no conseguimos una mejora? Creo que tenemos que romper más reglas No cantemos No puedo soportarlo más Para Por fin Tengamos una fiesta ¿Se están divirtiendo sin mí? No, pero la siguiente regla está rota Vamos Pero aún no hay mejora Creo que necesitamos romper otra regla La siguiente regla es no comer criaturas sonrientes Espera ¿No somos criaturas sonrientes? No me importa Estoy a punto de tirarme un pedo Por favor No, no, no Regla rota La siguiente regla es no cavar Vamos a cavar un agujero Espera ¿Qué es eso? Día del perro De todas formas Regla rota Finalmente puedo sentir la siguiente evolución Wow chicos, nos vemos realmente impresionantes Jay La siguiente regla es no matar gente Espera ¿Qué significa eso? ¿Estamos muertos? ¿Eso es Dios? Sí, soy Dios ¿Qué haces aquí? No te voy a dejar morir todavía chicos Eso fue raro La siguiente regla No hacer caca Hagámoslo Estoy listo ¿Qué demonios es esto? No puedo soportarlo Soy el CEO del libro de récords mundiales Y creo que tenemos un récord mundial aquí Oh Dios mío, no puede ser Dios, puedo sentir la próxima evolución Parecemos más realistas La siguiente regla es no pesadilla catnab Bien, saquémoslo Da miedo, pero debemos liberarlo ¿Qué demonios? No, no, no Jaja, lo hicimos, pero espera ¿Oumji, es eso comida? ¿Qué? Eso fue terrible, pero la regla se rompió ¿Cuál es la siguiente regla? La siguiente regla es no hacer otras cosas ¿Quién es este? Oh, él es tan caliente Hey chica Oh Dios mío, sí, sí ¿Por qué tengo que ver esto? A mi mami Wow niños, miren, aquí está su papá Espera, ¿dónde está tu padre? Mami, mami ¿Dónde está papi? No puedo soportarlo más Catnab, ¿qué estás haciendo? Oh Dios Ok chicos, estamos consiguiendo la siguiente evolución Wow Espera, ¿por qué no me actualizas? Creo que tenemos que romper la siguiente regla Vale, pero ¿cuál es la siguiente regla? Nada de piernas largas Bien, tengo una idea Toma esto Veo a nuestra víctima Mami, piernas largas, ven aquí Tenemos buen jugo fresco para ti Para mí Toma más Ayúdenme chicos No me siento muy bien ¿Qué hemos hecho? Que casi rompen todas las reglas Espera, ¿qué demonios es esto? No, 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 eso es malo No me toques más Bueno, la siguiente regla es no entrar en la televisión Qué tele tan bonita No creo que sea una buena idea ver la televisión No me importa Wow, esta película es impresionante ¿Qué está pasando? ¿Qué? Esta televisión está maldita ¿Cuál es la siguiente regla? Nada de embarazos Dios mío Creo que voy a tener un niño Empuja chica Empuja tan fuerte como puedas Espera, ¿son estos monstruos? Vamos Por fin sentimos la próxima actualización Wow Rompamos otras reglas No trolear en los conductos de ventilación Creo que podemos entrar Obagi, Hagi, eres tan lindo ¿Qué son esos ruidos? Tengo que ver ¿Qué están haciendo? Dogdai no es lo que parece Dogdai mujeres, ¿por qué? No puedo soportarlo más Todavía estoy traumatizado No te preocupes Dogdai, es hora de la siguiente regla No se permiten personas hermosas Así que creo que tenemos que mejorar nuestra apariencia Sí, estamos fatal Vamos a empezar la transformación Veamos ahora Dogdai se convirtió en Higachat Y yo me convertí en gorila Ok, la siguiente regla es no funclub No tenemos funclub Pero creo que conozco a alguien Katnab, necesito tu ayuda ¿Qué está pasando? Necesito que llames a tu funclub Oh, no, pero está bien Katnab, Katnab, oh my god Ya vienen Eso es tan divertido No, no, detente Dejadme en paz, chicas Katnab está muerto Oh, no Pero espera Miss Delaid Oh, no La siguiente regla es no tener gatitos Chicos, tengo algunos regalos para vosotros Dios mío ¿Dónde están? Vengan conmigo Wow Espera, ¿qué estás haciendo? Los gatitos están prohibidos Gatito Katnab, atacadlo Buen gatito La siguiente regla es no usar Grappack Necesito llamar a mi amigo ¿Alguien me ha llamado? Es hora de correr rápido Regla rota, jaja Siguiente regla es el día del perro en las cadenas está prohibido Tengo una idea Hola hermano, es un placer conocerte Lo siento Perdón, ¿por qué? Ahora chicos, ahora No chicos, por favor no La siguiente regla es no usar prototipos de brazos Bien chicos, tenemos que encontrar Podría estar aquí Hola Hola, hola Oh Dios mío, Katnab Démonos un apretón de manos La siguiente regla es no mear Vamos Dogdai creo que esto es demasiado Oh sí, 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 se siente tan bien gracias a Dios o unji Euu O no me estoy ahogando en ella Finalmente terminé Misdilaí La siguiente regla es que el suelo no es lava ¿Qué? El suelo es lava Dogdai salta rápido ¿Qué es esto? ¿Quién hizo esto? Era Dogdai ¿Qué? Pequeño La próxima regla es no gente gorda Hora de comer como ni cocado Oh Dios mío, eso se ve delicioso Boa, comprobemos mi peso Oh no, es demasiado pesada Demasiado pesada para todo este mundo La siguiente regla es no quitarse la ropa de la Miss Delight ¿Qué? No quiero hacer esto, pero debo hacerlo Oh Dios mis ojos, no quiero ver esto hermano La siguiente regla es no calificar los juncares Para romper la siguiente regla tienes que puntuar a todos los personajes de Poppy Playtino Ok, hagamos esto Primero Smiling Creators No de miedo Siguiente Mejor Amarillo Elefante Ahora Catnav Unicornio Bonito Ahora verde Dogdai Esto daba miedo Miss Delight Ouch, Dogdai Tiempo para mi hermano Ouch, pesadilla Hagi Wow, gran Catnav Tiempo Me estoy muriendo Pesadilla Tiempo Catnav Wow, ¿qué es esta cosa? Tiempo para el capítulo 2 Gato Jugador Bonzo 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 Cat B Esto fue tan aterrador Baxi Bo Mami Lon Legs Miedoso Gira Girasol Que demonios Ahora Daddilon Legs Miedo también Dino No da miedo Pago un pilar Esto daba miedo Robot Ahora Papi Iluminado Ahora Hagi Buki Mi cabeza está temblando Bienvenido de nuevo, Dogdai Rompí esa regla Pero tenemos la siguiente actualización Wow, me veo impresionante Me veo increíble Vamos a ver la gran regla final para romper No bomba, open aimer Creo que estoy listo Mira esto Espera, no, 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 no Para, 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 para Es demasiado tarde Dogdai ha muerto ¿Quién hizo esto? Smiling Critters Tomamos el control sobre él No Lleguenme Por favor Just go RUN 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 ¿Por qué entraste dentro de él? Hagi Buki nos dijo Ok, solo lo asuste Solo te tomé por el té Vale, siguiente Miss Delight Estaba tratando de ayudarlo porque le estaban cortando las piernas Espera, ¿qué está pasando ahí? Es hora de cortarte Para Es demasiado tarde No tiene piernas ¿Por qué hiciste esto? Tiempo para ti Oh no ¿En qué me has convertido? Ayuda ¿Qué pasó después? Alguien me ha matado Oh Dios mío, eso es tan triste Bien, tal vez Catnab Usaba humo para hacerlos dormir ¡Catnab! Por favor, ayudanos a ir a dormir, Catnab ¡Nos necesitamos! Bien, se fueron a dormir Tal vez Baxi No solo estaba enfadado con Catnab ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No me heces! Odio esto Tal vez este ¡Wow! Son perfectos Bien, si no fuiste tú Entonces tal vez Doctor I revisa todos los jumpscares Del capítulo 3 luego el capítulo 2 Y luego el capítulo 1 Ok va a ser fácil Woof woof el primero Daba tanto miedo Ahora cerro El siguiente es amarillo Oh Dios mío Ahora azul Au, ahora púrpura Me siento tan mal Ahora es el momento para el unicornio Vamos Y ahora verde Lo siguiente es el doctay Au, ahora la muñeca Sigo sonriendo No pierdo la fe Ahora doctay Oh Dios mío Mi cabeza El siguiente es Hagibuki Veamos Au, ahora es el momento El siguiente es el gris Vamos Au, y ahora el brote Au, bien Sobreviví Ahora el capítulo 2 Bien El siguiente es el gato Mi cabeza El siguiente es el player No sé si sobreviviré El siguiente es Bunsobani Cat B Baxi 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 Mami y papi Ahora flor Siguiente daddy Lonlex Siguiente Dino Siguiente Spagun Pilar Siguiente robot Podría morir Y Hagi Y por último Amapol Espera Entonces eres tú No era Cat Lab No Don't hurt me Stop Please Please No 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 Okay 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 You don't deserve to die Pero solo fue en pantalla verde Si no fue el dog die Entonces quizás echas Denise Delight Solo me comí su dedo Eso es todo Si no fuiste tú Entonces ¿Por qué hay smiling critters En el catnab de pesadilla? No los estoy controlando Pero recuerdo que Cat Nab Nos estaba intimidando Okay Tal vez Se O Fuiste tú Antes era un chico Pero se cambió Bonito TV Wait a minute ¿Qué está pasando? ¿Qué? Por favor no ¿Qué me pasa? ¿Y qué es esa cosa detrás de la ventana? ¿Qué es ese sonido? Tengo que comprobar ¿Qué? Dog die Por favor No 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 Jaja lo tenemos Cat Nab no Yo Sam cambiando ¿Qué me pasa? ¿En qué me he convertido? Ya veo ¿Qué está pasando? Está muerto Cat Nab tal vez tú Dog die me tiró una pelota Y no reaccione Tengo que ir a la piel Ok Ok Ahora Kicking Chicken Hice un montón de huevos. Jajabeo algo de comida por aquí. Está atacando. ¿Qué? No, no. ¿Así que tus hijos mataron a Nightmare Catnav? No, solo fue al hospital. Vale, entonces quizás Carlos. Yo estaba fingiendo delante de prototipo que yo era un Nightmare Catnav. Espera, 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 algo está mal. ¿Dos Catnavs? Es falso, lo juro. Tenemos que comprobar que, primero, Jumpscares. Vale, vale, ahora tú. Bien, punto para ti. Ahora canta para mí. ¿Cuál es el prototipo? Sabes que no puedo cantar. Eso va a ser fácil. Fácil victoria para ti. Jajaja, fácil PC. Ok, chicos, ahora fumadme. Ok, ok, ahora tú. Punto para ti, Catnav. Ok, ahora veamos qué plato comiste en la cena. Tú primero. ¿Y tú? Punto justo para ti. Bien, lo último. Escuchemos tu voz. Por favor, no. Estoy enfermo. No me importa. Veamos. Guau, 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 guau. Eso fue genial, Ariana Grande. Ahora tú. No, 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 tú eres falso. Vale, entonces, ¿qué pasa con la mujer Catnav y la mujer Dog Day? Nos trataron mal. Te salvaré. Ahora tú. Jajaja, ven conmigo. Catnav, quiero decir algo. ¿Qué? Solo necesito. ¿No o no? Tal vez jugador. Yo estaba tratando de Amapola, Papi, Plataun. ¡Gobleses! ¿Qué? Dog Day, ¿qué pasa? Estaba peleando con él sobre quién da más miedo. Vale, Dog Day, veamos quién da más miedo. Muy bien, entonces creo que voy a ganar. ¡Oh, ganar! Vale, la siguiente es Miss Delight. Así que quería enseñarle algo. Oh, Dios mío, siguiente lección. Hola, Catnav. Hoy vamos a aprender matemáticas. Vamos a resolver esto. Bien, estoy listo. ¿Qué es dos más dos? Lo sé, lo sé, son las cinco. No, no lo es. Ok, ok, siguiente. ¿Qué es eso? ¿Paquetes Amazon? No puede ser. Veamos qué hay dentro. ¿Qué? Señor, se estaban burlando de mí. Vale, entonces, ¿qué hay en el otro paquete? Oh, no. Estábamos de fiesta de pijamas, pero entonces vino Catnav y echó humo. Necesitamos fiesta de pijamas, necesitamos fiesta. ¿Van a tener una pijamada sin mí? No, no es verdad. Os odio, chicos. Interesante. ¿Dragón desdentado? Juro que no era yo. Yo estaba en el bar con una chica y luego... Wow, desdentado, eres el mejor. Sí, chica, lo sé. Vamos de fiesta. Hey, chica, mira mi baile. Oh, Dios mío. ¿Qué? No puede ser así. Bien, prototipo, creo que quieres decir algo. Yo quería que probara todos los Jumpscares y se actualizara. Para cambiar en Catnav es necesario comprobar todos los Jumpscares. De acuerdo. Primero. Siguiente. Bichos sonrientes los odio. Me siento mejor. ¿Qué le pasa a mi cara? Ahora Miss Delight. Esto daba miedo. El siguiente es el Dog Die. Dios mío. Oh no, es Hagibuki. El siguiente es Normal Catnav. Oh no, eso va a ser aterrador. Ya casi me muero. Naidmore Catnav ahora. Eso fue súper aterrador. Pero me siento mejor. Wow, me veo aún mejor. Hagibuki. Ahora Papi. Eso estuvo mal. Ok, Pagun Pilar. Veamos. No puede ser peor. La siguiente es Kissimissi. Bien, ahora espera. ¿Qué es esta cosa? Me convertí en una mujer. Ahora Dino. La siguiente es Papi Sunflower. Paxi. Oh. Solo quedan cuatro. Cat B. ¿Qué daba miedo? Bonso Bunny. Gato. Y el último es el Player. Dios mío, esto fue lo peor. Me siento mejor. Oh Dios mío, soy Naidmore Catnav. Bien, tal vez familia. Así que Catnav usó humo en nosotros. Dios mío, eres el hermano de Dog Day. Me odiaban en la familia Catnav y me cortaron las piernas. Por favor, no, no. Jaja, te vamos a encadenar. ¿Lo mataste? No, me dispararon con humo. No chicos, por favor, no. Vale, quizás la señorita Delicia. Yo estaba tratando de atraparlo, pero alguien cerró la puerta y me golpeó. Oh Dios mío, señorita Delicia. No, no, necesito ser más rápida. Jajaja, tranquilo, tranquilo. Bien, siguiente. Yo estaba tratando de matarlo con el humo, pero el maíz astuto utilizó su cuerno y me mató. Jaja, se acabó para ti. No lo creo. ¿Qué? No, 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 no. Oh Dios mío, no puedo ver nada. Vale, es comprensible. ¿Prototipo? Así que estaba matando a todos uno por uno. Jaja, voy a matarlos a todos. Primero es Hagibugi. Jajaja, el siguiente es Mami, piernas largas. Jaja, ahora Cat Nav. Ok, el siguiente es Dogdai. Ahora Seo. Por favor, no, no. Ok, ahora Papi. I'm going to need you to trust me. Jaja, y ahora el último. No lo creo. Oh no. Ok, ok, quizás 7 Dogdays. Se me estaban metiendo dentro y vomite todo sobre Cat Nav Nightmare. Jajaja, se acabó para ti, Dogdai. No me siento muy bien. ¿Qué quieres decir? S-M-I-O-E. M-O-N-E-K. No. Leapy. Please. Just don't. No. Greetings, employees, and welcome to your first day here. This is Miss Delight speaking. Please excuse the interruption. I look forward to finding out. Dogdai fue atrapado y necesito comprobar cuál es real, así que muéstrame tu funscar. Miedo y parece real. Segundo. Parece real. Siguiente. Ouch. Ahora este. Por favor que alguien me ayude. Siguiente este tipo. Muy real. Y ahora el quinto. Parece real. Siguiente. Ahora el. Oh Dios mío, qué miedo. Ahora este tipo. Ouch. Bien, no quedan muchos. Su turno. Real. Ahora este. Él también es real. El siguiente. Un poco sospechoso. Ahora él. Muy, muy sospechoso. Quedan dos. Vamos. Ayuda. Y el último Es totalmente falso Muere Me siento mejor Wow, parezco más real Así que ahora muéstrame tu escena del juego Precisa, ahora he Fue una escena muy aterradora Bien, siguiente Me llevó allí Estuvo bien, ahora tú Así que le disparé con humo Poco sospechoso, usted Use todo mi poder No es sospechoso, siguiente Ahora tú Ok, ahora este No sospechoso Y este Espera, esto es realmente sospechoso Muéstrame tu cara Pingüino De ninguna manera ¿Y qué hay debajo de ti? Tenías esto en la barriga Muere Me siento mejor Wow, me veo loco Así que ahora muéstrame lo que tienes dentro de ti Smiling Critters Real, ahora tú Que no es sospechoso Ahora este ¿Qué es esto? Poco a pillar Sospechoso El Caca Ahora esto Familia Dobry Que puede ser real Ahora él Perros Ok, siguiente Floppa Ahora él Prototipo Eso es sospechoso Siguiente Catna Eso no puede ser real Ahora él Mano de Dobry Y tú Caca Ahora él Ratas Y último Papis Eso es falso Morir Kissy Missy Lo sabía Muere No quedan muchos Así que ahora muéstrenme sus voces Ok Ok Bien la tercera No está mal Ahora él Quinto Suena bien Siguiente Con usted Espera Es falso Freddy fazbear Lo sabía Espera Me caí Guau Me veo aterrador Oh mi Dios Ahora tú O Tú Ok Tu turno Siguiente 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 Cool Ahora tú Y último Ok Sois todos reales Ahora muéstrenme sus caras Louie Siguiente Riffin Ok Siguiente Blankybox Eso es real pero sospechoso Usted Dora Raro Siguiente Sin cabezas Siguiente Es vivo Siguiente Chica fortnite Ahora tú Rook Ahora tú Catnap Siguiente Que Usted Que diablos No puedo decir cuál es real Vale Dog Day no tenía piernas Así que muéstrame tus piernas antes de ser cortadas Guau Esto puede ser real Siguiente SCP piernas Raro Mami long legs Piernas de flor No se parecen a Dog Day Kissing easy piernas Guau Esto es sospechoso Piernas robóticas Vestido y piernas de papi Alas de pollo Piernas de mujer Eso es realmente sospechoso porque Dog Day es un hombre Lo sabía Mami long legs Morir Me siento mejor Guau Me veo increíble Ok Ahora muéstrame tus dibujos Primero Espera ¿Es esta la mujer del día del perro? Realmente sospechoso Tú Vale Bien Tú Bien pero raro Guau Es gracioso Bien Espera ¿Qué es esto? Vale Se está volviendo sospechoso Está bien Bonito Guau Espera Katna ¿Por qué me dibujaste? Hermanito Muere Gui Katna Morí Actualizar Guau me veo increíble Ok ahora es tiempo de usar la poción Guau Siguiente Vale 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 Eso no es sospechoso Tú Genial Tú Oh Dios mío ¿Qué es esto? Qué miedo Tu turno Es una locura Ahora tú Parece un Freddy Fazbear Guau Ahora él Guau Siguiente Ok Muy bien Katna Katna Dockdai odia a Katna Él es falso Muere Espera Me siento mejor Ahora soy un robot Así que muéstrame tus jumpscares de nuevo Primero Espera Es falso Muere Lo sabía Harry Boogie Vale La siguiente Ouch Es falso Lo sabía Miss Delight Ahora tú Esta también es falsa ¿Qué? Smiling Critters No puede ser Ahora él ¿Dónde estoy? Tengo que calificar que jumpscares para actualizar Primero papi That is the most adorable thing I've ever seen I like fire now Ouch Ahora criatura roja Hom Ahora rosa Siguiente amarillo Elefante Katna Me duele la cabeza Ahora unicornio Hom Ahora obstirrayuela Y Dockdai Ahora robot Oh dios mío No puedo esperar para el último Ahora café Ahora gato Dino Player Bonzo Bonnie Mis pantalones Ahora Miss Delight Arriba al lado Pugun Pila Todo mi cuerpo Ugi Bungi Vuelta Siguiente Es Baxi Bo Ahora Kissin Easy con Mami Compara lo alta Que es Mami Mami Lone Legs Ahora Baby Lone Legs Y Flo He perdido partes de mi cuerpo Ahora Protetail Vamos Daba miedo Mi mano El siguiente Es Hagen Aitmo Es tan grande Dios mío Ahora la pesadilla Del Dockdai Ouch Ahora Catnap Normal Y la última Pesadilla Catnap Tien miedo Actualizar Wow Nos vemos tan cool Cool Ok Para conseguir las siguientes mejoras Necesitas deslizarte desde esta diapositiva Primer perro daño Bien Vamos Espera ¿Quién es? ¿Quién es esta gente? Ayuda Son demasiados Lo hice Vamos Ahora me toca a mí Espera ¿Quién es? Hagi Bugis Que alguien me ayude Asusta pero lo hice Espera Nos sentimos mejor Nos vemos Va Bien Ahora para conseguir las siguientes mejoras necesitas ver todas sus caras Oh Me pregunto que aspecto tiene Hagi Bugis Que No puede ser MS Dila It Ella es mi crush Vamos a ver Wow Ella es una chica anime Ella es aún más hermosa La siguiente Es Kisi Misi Veamos Es tan bonita Deja de fingir Hermano El siguiente es Baxi Bo Es que la roca Ahora Hagi Bugis Veamos No puede ser ¿Cómo me encontraste? No puede ser Ahora papi Ven a besarme Catnap stop Ahora unicornio Ahora catnap Lankybox no way Ahora cerdo Ahora peluche dog day ¿Qué? Ahora peluche verde Payaso Peluche amarillo Bru Rojo Y eso es todo Vale Coge la nueva mejora Oh Parecemos monstruos Así que consigue la siguiente mejora para ser mejor Ok Ahora necesita ser calificado para mejorar Primera señora delicia Ella jumpscare jugador pero fue asesinado Ven aquí ¿Qué? Ayúdame por favor soy una buena persona ¿En serio? Estaba bromeando Fue malo Estaba atada como dog day Se enamoró de Catnap pero él no la quería Antes era guapa pero la cambiaron Que día tan bonito ¿Qué? Estoy horrible ¿Qué me has hecho? Eres mala Oh No Siguiente Hola Le disparó a su familia y los destruyó ¿Te gusta? Si Es tan hermoso Catnap Fue malo Disparó a la familia con dog day Eres un mal ser humano Estaba alabando al protetamp Bien Siguiente Fue asesinado por el protetamp Tiene diferentes jumpscares ¿Qué miedo? Siguiente El muto Vete a la buena porque tengo miedo de ti Gracias Me siento mejor Wow soy robot Siguiente Huggy buggy pesadilla Su jumpscare era de TV Qué bonito televisor Qué demonios Ayúdame Robó dog day a su TV Solo te tomé por el té Su familia estaba en peligro Jugador por favor No nos hagas esto Lo haré Eres bueno para mí Ok ahora dog day Ok Sus piernas fueron cortadas por el protetamp Mis piernas ayudan Espera ¿Qué estás haciendo? Rú Smiling critters se metieron en su cuerpo y el cambió Oh dios mío Daba miedo Me siento mejor Vaya Parezco un robot Bien Para conseguir la siguiente mejora Mátalos a todos Vale Va a ser fácil Primer abrazo Pusemos la caja Está muerto Ahora Mami Pongámosla en la trituradora Ahora Katna Pusemos el protetamp Y el próximo dog day Pusaré bichos sonrientes Y ahora papi play tiene SEO La mano No Déjame ir No te preocupes Vas al horno No me dejes ir No me dejes ir Y por último papi Fácil Así que ahora actualiza Wow Nos vemos perfectos Espera ¿Quién es? Katnapp se enamoró de Katnapp woman Y simplemente todos Te queremos Dejar de sin pin Vas a triturar como Mami Lone Legs ¿Qué? No Déjame en paz Por favor no No voy a morir ahora Jaja Trabajo fácil Espera Necesitamos crear nuevo Katnapp woman Así que primero peluche Y luego crecer poción Sé una mujer Wow Me veo realmente repugnante Irreal y sospechoso Wow Cadena morada o esta Amarilla Wow Esta cara o esta Prefiero besar la boca Qué raro me veo Ahora pelo morado o piel morada Pelo morado Ahora uñas rojas o uñas de colores Rojo Wow bonito Ahora estas orejas o estas Moradas Tan cool Cola morada o sean Morado Tan grande Aliento realista o no realista Realista Oh Dios mío tanto humo Último Ser una Katnapp woman Wow me veo también Espera ¿Por qué soy tan poco realista? Mi turno Muchos o uno Muchos Wow parecemos locos Ahora amarillo Bonito Ahora rosa Genial Ahora naranja Ahora azul Wow Wow Ahora rojo Verde Increíble Y blanco Ahora cambio Ahora rayo Ahora flor Wow estamos empezando a vernos bien Ahora esto Y ahora orejas Wow que guay Orejas verdes Tan fresco Siguiente Bonito Orejas amarillas Ahora esto Wow nos vemos tan cool Y ahora los ojos Wow tan cool Y ahora cambiemos Wow nos vemos tan bien Aburrirse Chico dueño O chica dueña Chico propietario Como en la vida Wow Ahora esta cara O esta Esta es tan realista Wow Cara bonita Estas orejas O estas Katnapp Wow bonitas orejas Cremallera O cremallera En la cara Este Wow Parezco un peluche Estas manos O estas Prefiero estas Wow Que guay Ahora normal O realista Realista Wow Humo normal O rojo Rojo O mata Ahora ojos realistas O estos Estos Wow Ahora cola O colas Cola Bueno Esta cabeza O esta Este Wow Ahora Jumpscare O esto Jumpscare Wow doy miedo Y por último Ser realista Espera Espera Estoy fallando ¿Por qué soy tan poco realista? Hermano ¿Por qué somos tan poco realistas? Tienes que ver las caras de todos y luego se actualiza Ok Primero Mami Long Legs Soy el actor de voz de Mami Long Legs, un nuevo compañero de juegos Ha pasado tanto tiempo Te pido que juegues limpio Espera Me siento mejor ¿Qué mejora? Ahora player ¿Qué? Poco a pilar Espera ¿Qué? No puede ser Papi ¿Realmente eres Papi? Dios mío Ahora yo misma Catnap Qué dulce Ahora rojo Oh Dios un oso Ahora pollo Jaja Esperarme Siento actualización Wow Ahora cerdo Dulce Verde Es tan dulce en la vida real Giro mítico del unicornio Wow Ahora Catnap Woman Doha Day Es solo un perro Ahora wey Y por último Kisi Bisi De ninguna manera Así que me siento mejor Wow Soy más realista Pero ahora quiero más Para obtener la siguiente actualización tendrá que sobrevivir a todos sus Jumpscares Tu primero perdedor No da miedo Jaja Cerdo No da miedo en absoluto Amarillo Vamos a ver Cuarto No da miedo chicos Unicornio Aperdedores Ahora tú Ahora tú Rango 15 Fue aterrador pero sobreviví Adiós Ahora Puga Pilla Muy aterrador Pleya Manny Long Legs Ella es nivel 40 Ouch Ahora Kissy Missy con Papi Ahora Paxi Bo Miedo Catnap Casi me muero Y por último Catnap Woman Sobreviví pero costará y me siento actualización Wow me actualizo Y me veo iluminado Así que ahora muéstrame como usas tu aliento Bien Ahora tú Ahora él Espero que no me encuentre porque soy real Fue brutal Realmente brutal Ahora ella Parece real Ahora tú Lo intentaré porque no soy real Espera ¿Qué? Wow parece falso Pero te voy a dejar porque sus Ahora tú Ok tú Eres falso para mí Y no sé qué hacer Así que ahora él Está bien Tu turno Agravable Agravable Ahora él Bien Y por último Falso también Jaja vamos Mejora para mí Vaya Parezco un robot Ahora di algo O canta Segundo Bien Ahora tú El está tan cerca Necesito cambiar mi voz Bien Siguiente Bien Ahora él Bueno Siguiente H gon Visión Más Eres falso Pero Lo sabía B Ahora tú ¿Qué diablos es esto? Muere Vale, cantad los dos a la vez Bien, mejora Wow, así que ahora catnap era bueno escondiéndose Así que el peor lugar es eliminado Ve Hora de buscar Espera, veo a alguien Es un mal lugar Sal Entra Tal vez en esta escalera ahora Tenía razón Sal, era un buen sitio Así que estás bien, vamos a ver Lo sabía Sal Y espera, te quiero Te tengo Jumpman Tenemos muchos de ellos encontrados Déjame ver aquí ahora Lo sabía Pero hay más Jaja, los tengo a todos Entren Ustedes tenían malos escondites Así que no estás aquí Bien, ahora necesito rayos X Esto es una locura Esto es una locura Eres súper sospechoso Espera, veo algo ahí Pero no hay nadie Oh, y el siguiente está aquí Sal Mal lugar Solo quedan dos Jumpman, este lugar se ve bien Lo sabía Aquí no Necesito hacer trampa Espera ¿Quién es? Vale Eras el mejor escondiéndote Así que muere Era Hagi Buggy Tan falso Ahora voy a tirar poción de belleza Y ver lo que sale Ru Ahora tú Esto no es hermoso Siguiente Wow, ok Déjame besar Que guap Ru Ahora tú ¿Qué es esto? Ahora él Robo gay Ahora él Wow Dos a la izquierda Wow Y último Se ve mujer Oh no Muere Bien Ahora muéstrame lo que pasa Después de mover tu cola Oh, ahora él Se tiró un pedo Puede ser real Oh, oh my god Oh, oh my god Que diablos Tu turno Tú puedes ser el verdadero Tu turno Hermano, que diablos El siguiente Espera Su cola es rara No puedo sacarla Es raro Siguiente Veamos Es gasomífero Bien Ahora tú Se convirtió en gato No puedo matar a nadie ahora Espera Me siento mejor Wow Ahora muéstrame tus recuerdos Acabo de matarlos Hola niños Hola Katna Hola Katna Oh no Usó humo Y ellos murieron Y él fue a sus tumbas Podría ser un recuerdo real Siguiente Oh no El jugador lo traicionó Puede ser real Y voy a dejarlo Ahora te toca a ti Tengo un par de recuerdos Primero me tiraron en una máquina trituradora Oh, Dios mío Luego me pusieron una máscara para detener mis llamas Dios mío Es tan triste Puede ser una verdadera siesta de gato Ahora el cuarto Ahora tu turno Cortaste un pilar Eso es malo Mira su cara Está tan triste Siguiente Veamos Todos los Harry Burgers estaban tratando de partirte por la mitad Eso es triste Siguiente Usaste tu aliento para matar a Krypt el sonriente Esto es malo Muy malo Ahora él Por favor, no me juzguen El jugador utilizó su mochila para sacar a los niños de nacimiento Espera Pero no es la memoria de la siesta Es la memoria de los jugadores Te voy a matar Era hacks Y la última Estaba besando a mamá piernas largas delante de papá piernas largas Es realmente malo Estaba llorando por eso Pero entonces papá piernas largas se vengó Vale Estás a salvo Bien Ahora dibujate a ti mismo Bien El primero se ve bien El segundo ¿Por qué hay un cuchillo? Siguiente Este se ve raro Siguiente Este parece más raro Y este es rojo Sus Espera es jugador Muere Es un perro Muere Me siento mejor ¿Qué diablos? Es esto Ok Ahora Katnarr tiene un salto alto La persona que salte más alto gana Vale Soy el primero Vale Soy el primero Ok Saltemos Tan cerca Es mi turno Tan cerca Vamos Vamos Bru Vamos Estoy en la cima Vamos Solo quedan tres ¿Qué? Solo quedan dos Pero yo soy el verdadero Espero que no me encuentres Falso salto Soy el último ¿O no? Tuviste el peor salto en la eliminación Bien Bien Ahora muéstrame tus recuerdos de nuevo El jugador estaba besando a una señorita de su coma Esto es raro Eres falso para mí Muere Tere mujer Que solo quedan cuatro Me pregunto cuál es real Tu turno Así que Katnarr estaba con sus amigos y estaba peleando con Heidi Boogie Y ellos lo asustaron Esto puede ser real Ahora tú ¿Qué diablos es esto? Brother no No Esto es inapropiado y malo Ahora el tercero Un chico lo usó y el otro chico murió ¿Y el último? ¿No? Alguien se comió su hamburguesa de McDonald's y luego papi lo mató Estos son recuerdos reales Solo quedan cuatro Bien Ahora una tarea realmente difícil Quiero ver su reacción al beso de mamá piernas largas Oh no No mamá piernas largas Bésalo mamá Se clonó a sí mismo Oh no Esta es una reacción extraña Ahora tú Me convertí en monstruo Reacción rara Pero está bien Vamos mamá Siguiente ¿Qué? Vómito Eso es malo Y por último Tebe mujer ¿Qué? Eliminación Solo quedan tres Esto no es una siesta Morir Solo quedan dos Así que voy a adivinar Este es falso Así que eres real Tienes razón Gracias mamá Gracias papá Me encanta ¿Te gusta? Esto es tan hermoso ¡Esto es tan hermoso! Catnap y Catnap Woman están muertos Nunca quise este juguete Este es feo Me llevo esto Hijo te compre el juguete Vamos a ponerlo aquí No quiero este juguete Hijo elige uno Tal vez este Está sucio Tal vez este Vete Vuelve al circo monstruo Tal vez este no Quizás este Hey puedo jugar contigo Hey puedo jugar contigo No nunca Tal vez este aldeano Esta es su historia No no gracias No gracias Me voy de esta tienda No voy a comprar eso Espera Tengo este coche especial de edición limitada Wow le va a encantar Me lo voy a llevar Por favor tenga cuidado Por favor tenga cuidado Oh What has happened Ok Entonces que contacto tenias con Catnap Nos mató y luego salió Espera Pero quien es Atraparme Vuelve Tengo que cogerla Hey vuelve Bien para conseguir metaz A todos sus jumpscares Oh my god En serio Eso es fácil Daba miedo Ahora él Hermano Esto no se ve bien Ahora él Oh dios mío Ahora verde Ahora unicornio Ahora elefante Miedo Ahora haggis Dino Au Ahora pago un pilar Mi cabeza Ahora él Ahora jugador Hermano duele Ahora Bunso Bunny Oh dios mío Baxi Bo Ahora haggis Wagi Ahora mami Lon Legs Hermano mírame No sé si voy a sobrevivir al resto de ellos Ahora Kissimisi Ahora girasol Ahora girasol Daddy Long Legs Knap Woman Duele Día del perro Oh dios mío Y último prototipo Espera Entonces prototipo ¿Los mataste? No sobrevivió en el hospital Bien Tal vez Bunso Yo solo lo estaba controlando Hora de marionetas Hora marionetas Hora marionetas Nunca jamás me harás a un lado ¿Pero qué hace la nariz de Freddy en él? Espera ¿Estas figuras sonrientes son osos Freddy? Pocca de esperarse que la voz de asesino Bien Gracias Veamos Bien Siguiente Naranja Unicornio Cerdos Y por último Este es el asesino Lo sabía Yo no lo maté Pero vi quien lo hizo Catnap Voy a hacer pis Voy a asustarlo Espera Así que es tiki figura ¿Los mataste? No los estábamos acosando Ok Si no fuiste tú entonces ¿Qué hay dentro de su boca? ¿Hubo un pilar? No los estábamos acosando Espera ¿Te vengaste? No Espera Está muerta Amigos del arco iris ¿Qué están haciendo aquí? ¿Lo mataste? No Teníamos nuestros propios problemas ¿Por qué no pueden ser perfectos? Tú vas demorando Oh Dios mío Esto fue asqueroso rojo ¿Los mataste? No Él me mató Bien Espera Te vas Te vas Y tú Aquí es donde perteneces No pienses demasiado en mí Te mueres Te mueres Oh ya veo Y probablemente mató a Catnap también ¿Kaim lo hiciste? Él podría morir de nuestros Jumpscares pero no sé Creemos que tus Jumpscares no dan miedo Y probando novatos Primer Oh Dios mío daba miedo Ahora burbujas Oh limpia ¿O por qué eres así? Au Ahora Pumni ¿Qué? Ragata Me estoy muriendo Ahora Kan Ahora Gangel Ahora King Ahora Soble Ahora Jax Y el último Glitch Así que lo mataste Espera ¿Qué hay en su mano? Fuera Papá palo raro ¿Qué estás haciendo aquí? Él era mi hijo pero un día cambié y lo asusté pero él me asustó de vuelta Buen sueño Hijo ¿Dónde estás? ¿Qué estás haciendo papá? Hazme fideos Papá Está hecho Pruébalo Espera Era veneno Sí Jaja Vuelve Fácil Así que si no era él entonces tal vez jugador porque no le gusta papi Tiempo de juego Pero Katnap no quería ¿Jugador está muerto? ¿Qué? ¿Napnap? ¿Qué hacen tus dientes aquí? Siempre me acosaba Bien, ya veo ¿Pero lo mataste? No sobrevivió ¿Qué? Está muerto ¿Cómo? ¿Kissinisi Fuiste tú? No Lo cogimos y no se podía mover De acuerdo entonces Espera Amigo Púlpura ¿Qué estás haciendo aquí? Lo odiaba porque siempre me intimidaba Hermano No puedes hacer esto Mi mano Ven por Humpscare No Tal vez lo hiciste por Katnap No fingía estar enfermo Y no quería ir a la escuela Está bien Pero no lo mataste Espera ¿Quién eres? Somos la familia TV Man Y odiamos las Katnaps ¿Por qué? Porque Katnap mataron a mi familia Dios mío ¿Pero lo mataste? No No lo hice Amigos Arcoiris Espera ¿Qué? No estábamos intentando convertirlo en uno de nosotros ¿Qué es esto? Por favor no me Hola amigos No entiendo Pero no lo mataste No De acuerdo Espera ¿Quién es? ¿Por qué lo golpeaste? Él se reía de mí porque yo era repugnante ¿Lo mataste? No Yo lo cambié en feo Nanana ¿Qué? Soy feo ahora Jaja Él es tan feo Gomi Dios Hermano Necesito cambiar Ahora Oh Dios mío ven aquí No Déjame en paz Si no fuiste tú ¿Qué hace este tipo aquí? Me cambié por esquivir y baño Ok ¿Pero qué hay Katnaps? Él también se cambió Oh no ellos vienen Por favor No Ok Entonces no lo mataste ¿Pero quién es este? Su padre estaba tratando de hacer pizza de mí No ¡Aaah! 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 Eso fue aterrador Espera ¿Qué está haciendo? Par ¿Quién eres tú? Soy el director general de Papi Plata Pero me echaron del edificio ¡Aaah! ¡Aaah! No te preocupes No vas a ir al orden Déjame ir No me dejes ir Disfruta del otoño No puede ser Así que me vengué Es hora de matarlos a todos Jaja están muertos Vamos a fusionarlos ¿Pero sabes quién mató a Katnaps? Sí Fue papá y el niño Tengo un especial ¡Feliz! ¡Gracias! El peor juguete de la historia Entra en la basura ahora Ok vamos a elegir Este es un pájaro El peor juguete de la historia Era un pájaro Pero no como cualquier otro pájaro ¿Qué pasa? Este pájaro no te pertenece Tenemos que llevarlo de vuelta a su verdadero dueño Por favor mantengan la calma y sigan Bien, entonces tengo que elegir este Oh no, estás tan sucio Katnaps Déjame lavarte antes de que los padres te vean Hijo, tienes que tirar esa cosa Espera, lo veo Vuelve Lo siento, estaba intentando comprar un juguete para mi hijo Te amo Alguien me estiró Mamá, papá PopCap me hizo una broma ¿Qué? Por favor no hables Debo aprender Guau, guau, soy inteligente Mer Mer ¿Por qué? ¿Por qué trolear a tu hermana? ¿Qué? Oh my God Me dolió No fui yo No te creo Comienza a levantar Ayúdame Ja, ja, ja Ja, ja, ja Por la noche Mis huesos Ayuda ¿Dónde estoy? Mira lo que le has hecho Si pierdes significa expulsión de nuestra familia Pero no fui yo Fuiste tú Comienza Onn, ella robó el mío No puede, ja, ja, ja Debo aprender Guau, lo hice Déjame aprender cuál es su punto débil Aquí Ja, ja, ja Difícil ¿Qué no les gusta a los King Kangs? Dedos Fácil Veamos cómo saltar más alto Genial Ella viene Buxil Ja, ja, ja El último No puede ser así Por favor no No fui yo De verdad Te odio No vuelvas La siguiente noche Soy demasiado alta Padres Llamaré a la policía Estoy muy triste Estás arrestado ¿Qué? No funciona Dime qué has hecho No lo sé Como nada Estás estirando a las personas por la noche Es falso No Cárcel Soy demasiado inteligente Saldré Mira Perdió su llave Fácil Fácil Rápido Ay, fue asqueroso Eres demasiado inteligente ¿A dónde me llevaste? Debemos hacerte tonto No, por favor no Soy tan tonto No sé cómo caminar No puede ser así Debo aprender Wow Oye Te necesitamos ¿Por qué? ¿Qué has hecho? Renuncio a este trabajo O está bien Bien primero Hulk No hice nada Dios mío Amigo Veamos lo que hiciste Lo atraparon mientras destruía edificios Muéstrame el video Aquí señor Gracias amigo Devuélveme a mi hijo Nunca Ayar devuélvelo No Dar me gusta y suscribirse equivale a una casa para este bebé Wow Fue triste Estabas tratando de salvar a tu hija Gracias Bebiste la poción y te volviste verde Espera Eso es realmente malo Ven aquí Ganó una guerra de tirones del juego del calamar debido a sus músculos Está bien Eres libre Genial El siguiente es difícil Dios mío Bruy los minions ¿Qué? Libres Déjanos libres Robó la luna Wow Esto es malo Estaba saliendo con chicas minion Y en Esto es raro Mal ¿Qué? Arrojó una bomba nuclear sobre la tierra Espera Esto es súper malo Amigo Y lo último Dejó escapar el virus del frasco con el médico Espera ¿Es cierto? Sí Dios mío No Oye Vas a la cárcel No Sí Dame el siguiente Siguiente Pibi ¿Qué? Dios mío Parece glitch Déjame en paz Detente Veamos lo que hiciste Veamos lo que hiciste Estaba hackeando a niños Difícil Amigos Amigos arcoiris He oído hablar de ustedes Soy bueno Comenzó el tiroteo en el supermercado Wow Eso es demasiado Siguiente hazaña Prendió fuego a su escuela Amigo Para Esto es malo Siguiente Le dio castigo al maestro en forma de maquillaje feo y cabello quemado Eres malo Ve a tus celdas Eres libre por esto Gracias Finalmente Debo aprender más Wow Es mucho Bien Estoy listo Padres Es estadísticamente imposible que haya vuelto No me importa Vuelve cuando seas más fuerte Está bien Está bien Dios mío Debo entrenar como un profesional Wow Está funcionando Ahora mi cerebro dice levantar Comienza Wow Siguiente Wow Mírame Difícil Pero funcionando Lo hice Último Ja 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 Funcionando como siempre ¿Por qué te hace esto? Padres Ahora puedo resolver quién está haciendo esto Wow Sí Por la noche Bien agradable Dormir Y me esconderé aquí Eres dulce Hora de atraparlo Vuelve Ja 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 Te atrapé ¿A dónde fue? Estoy entrando Ven aquí ¿Dónde estoy? Oye Escapó Veamos qué es esto Vida de amigos Arcoiris Danos tu dinero Niño No Ayuda Ja 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 Oye Para Dios mío Gracias ¿Quieres ser mi novia? Sí ¿Te casarías conmigo? Me llevo a tus hijos Ja 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 Encontraremos a nuestros hijos No te preocupes Wow Esta historia fue triste Pero lo perdí Dios mío Ella es muy alta Ayúdame Es demasiado Llamaré a la policía de nuevo No Por favor De ninguna manera Ni viejo trabajo Hola Soy un hombre frente a la ventana Rompió los huesos de los niños Mal 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 Se pararía frente a las puertas de la gente durante horas y las miraría fijamente Es raro pero está bien Último Se encontraba fácilmente debajo de la cama del niño Raro e ilegal Vas a la casa Siguiente De ninguna manera Ven aquí Gargamel y Pitufos Sí Atacaron la ciudad de pequeños Pitufos Hicieron sopa de Pitufos Aplastó las casas de los Pitufos con su pie Bien Eres una mala persona Pero tú eres libre Genial Oh no Jenny Ven aquí Deja de besarte Ayuda Bueno Veamos Estaba enamorada de Popcat Em Me siento raro Jaja Bien Aqueo la computadora de Popcat Estaba metiéndose en un juego infantil Bien Vas a la cárcel Puedes irte No Jaja Easy Hora de resolver la última pregunta He trabajado en esto durante tanto tiempo Dice como atraparlo Jajaja No No lo hice Estás arrestado Adiós a todos Te atrapé Así que ahora necesito juzgarte Pero primero No hice nada malo Atacaba a niños en el jardín de infantes Estafaba a la gente por dinero No está bien, niño No me importa Para Empleaba ilegalmente a niños para que trabajaran para él Dios mío, amigo Eres una mala persona Siguiente Alagraban a los jugadores y los aplastaban ¿Es esto cierto? No No Si fue No Oye, para Malo Invitaban a la gente a la fábrica Bien Cambiaban a las personas en juguetes Mal, mal, mal Vas a la casa No No Oh no El jugador sigue ¿Fuiste a la cárcel? Sí, lo siento Estaba acosando a Hagi Buggy No está bien Lo siento Lo siento Esto es para ti Oh gracias Esto estuvo bien Abrió puertas con su garra Arrojó a papá y mamá de piernas largas a una trituradora No eres tan malo No eres tan malo Eres libre Bien, solo quedan dos Hola, soy un devorador de trenes Ataba a los enemigos a las vías y los atropellaba Wow, fue malo, amigo No está bien No está bien Lo siento Veamos el siguiente Estaba demoliendo edificios ¿Por qué? No lo sé No, 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 no Vale Vale Eres malo Comía niños después de llevárselos Eres súper malo Aquí Y el último ¿Por qué hiciste esto? Puedo mostrarte ¿Quieres ver mi cara? Sí Este es mi amigo, Dios mío Calificar todos estos jumpscares con el fin de ver cuál es el mejor Empezar con Dog Day Oh no, dígame Por favor, solo vete Corre, corre Bienvenido a casa Duele, viene ahora ella Ahora criatura roja Ahora rosa Ahora azul Ahora blanco Ay, ahora naranja Mi cabeza Ahora verde Ahora amarillo Y ahora Hagi Burgess El siguiente es Dino El siguiente es Dino Miedoso El siguiente es Puga Pillar Espero que no es miedo Ay, no puedo esperar a Katnath y Prototype Ahora Bunso Bonnie Ay, ahora Player pero con más cara Ahora gato Ay, ahora papi Oh mi Dios, ella parece espeluznante El siguiente es el perro púrpura Ahora Manny Long Legs Se ve raro Ay, ahora Kissy Missy Y ahora Kissy Missy pero con papi Y ahora Kissy Missy pero con papi Wakes up Robot, se ve tan aterrador Y ahora Kissy Missy Missy Y ahora Kissy Missy Y ahora Kissy Missy Ay, siguiente es Hagi Buggy pero destruido Mira su cabeza Es tan triste Vamos Ay, ahora Katnath Esto es lo que estaba esperando me voy a decir Ay, y ahora Prototype, vamos Ahora vamos a crear todas mis creaciones Entrar bebé Wow, estoy siendo creado Púrpura o rojo Morado Piernas de catnabo normales Catnabo Wow, tan cool Ahora, camisa desordenada o camisas catnab Catnab Wow, me veo bien Ahora catnab, boca o normal Catnab Ahora catnab orejas u otro Catnab Wow Ahora cola púrpura o cola de perro Morado Wow Y ahora nariz normal o nariz catnab Catnab Genial Y ahora ojos de catnabo o ojos de chica Catnab Wow, tan cool Ahora catnab cadena o normal Catnab La cadena Catnab cara o jajibu y cara Catnab Wow Ahora boca de catnab Oh mi odio Y convertirse en catnab Wow, me veo tan cool Naranja o rosa Naranja Wow Sin patas o con patas Prefiero piernas Oh no, me he vuelto loca Perdí mis piernas como dog day Ahora smiling critters dentro o ratas ¿Qué? Prefiero smiling critters Que tengo smiling critters Ahora boca dog day o boca pixel Por supuesto dog day Wow, qué guay Ahora ojos dog day o ojos normales Prefiero estos Wow, tan guay Ahora cadena dog day o cadena normal Prefiero esta Wow, tan guay cadena Ahora esta mano o mano de perro Perro Wow, tan guay Ahora orejas dog day o orejas de conejo Dog day Oh Dios mío parezco del juego Ahora nariz normal o nariz de perro Perro Wow, tan fresco Ahora cola dog day o cola cyan Dog day Iluminado Ahora dog day barriga o este raro Dog day Bonito Y el último convertido en dog day Wow, soy tan aterrador Ahora pelo rubio o pelo negro Yo prefiero las rubias Guay Ahora cinta o sombrero Cinta Wow, tan fresco Ahora camisa azul con manzana o vestido hecho Camisa azul Tan fresco Ahora zapatos rojos o negros Rojo Muy chulos Ahora vestido rosa o rojo Rojo Guay Ahora estos boca o normal Prefiero esto Ahora ojos normales o ojos de Mr. Light Mr. Light Oh Dios mío Ahora esta cosa Wow Y ahora convertido en Mr. Light Wow, me veo tan aterrador Verde o azul Azul Fresco Ahora Esta cabeza con forma o cabeza de oso Harry tiene esta Wow Ahora Dientes de miedo o dientes brillantes Voy a ir con miedo Maldito Ahora Boca roja o labios Prefiero la boca roja Guay Ahora Piernas amarillas o normales Amarillas Wow Ahora Guantes blancos o amarillos Amarillos Bonito Ahora Ojos negros o azules Prefiero negros Wow Ahora Cinta o bigote Cinta Loco Y ahora Televisión o iphone Televisión Oh Dios mío Y ahora Seré el más aterrador Hagi Wow Y aún más aterrador ahora En qué me he convertido Este televisor es impresionante Welcome home Hermana Esta tienda es rara Espera ¿Es Dog Day? Vamos allí Hola Dog Day Soy un gran fan Por favor Ayúdenme ¿Qué hacen esos juguetes? Oh mi ¿Qué? Onda hay tantos Ayuda Carlos no Espero que Carlos esté bien Y este perro sea solo un juguete Espera M-I-R-E M-R-B-J When you work down in a Hello there Espera Este se ve bien Ah Voy a cogerlo Déjame encontrar un cajero Hola Un catnap Por favor ¿Qué demonios? ¿Sabes qué? Esta tienda es rara Tengo mejores juguetes en casa Mamá Papá Estoy de vuelta Voy a jugar con mis juguetes Finalmente Espera Desaparecieron Tal vez mi padre se los llevó Espero que no lo haya hecho Espera ¿Por qué son tan grandes Si están en las paredes? Hey Hijo Haznos videos Ouch Vale Papá Ahora voy a tratar Nom nom Papá ¿Te gustó? Era repugnante No papá Lo siento Me escondo aquí Mis padres me odian Pero nunca me vendiré Y ustedes también deberían hacerlo Hora de ver la tele ¿Qué diablos es esto? Creo que este televisor está roto Vamos a jugar ¿Qué diablos es esto? Welcome home Welcome home I will return The effect enemy We'll try to fight it The prototypes control I am The last of the spikes Jumpman Juguetes ¿Qué estás haciendo? Sorpresa Rápido Construyamos un muro Bien Hecho Veamos las cámaras Oh no Mi hermana y mamá Siguiente cámara Necesito ver si hay una salida La cámara está muerta Chicos no creo que nunca voy a salir de esta habitación Espera Este es podcast Gregory ¿Dónde estás? No Bobcat Espera Alguien viene He sobrevivido ¿Por qué huele tan mal? Hola Gregory Me he tirado un pedo Hermano Tenemos que salir de esta casa Y tengo una idea de cómo ¿Cómo Carlos? Soy Katnab ¿Qué demonios? Mira Hola Katnab ¿Cómo estás? Hagi, él es falso Yo soy el verdadero Hagi, comprobar cuál es real Así es Así es Enseñame tus cigarrillos para dormir No está mal Tú Punto para ti Espera Espera ¿Qué demonios? Bien Ahora muéstrame lo que comiste en la serie No está mal Ahora Katnab segundo Punto para ti Y por último lo más importante Katnab era cantante profesional No soy un cantante profesional Oh, Dios mío Tan hermosa Voy a Juntzcare ahora Espera Te dije que era falso Vuelve Me atrapó Jaja Ven conmigo ahora Oh no Tienen a Carlos ¿Qué le van a hacer? Súbete a la operación Ahora vamos a cambiarlo en uno de nosotros No me siento bien Ahora es el momento de conseguir el siguiente Puedo ver a alguien aquí Rápido Carlos Súbete a mi espalda Vamos a salir Espera Veo a Katnab No, Carlos Carlos Vamos a huir No me siento bien Oh no Prototipo No, por favor No Basta Por favor Katnab no ¿Está vivo? Policía Policía Encontré monstruos En mi casa Ok, veamos estos monstruos Ven, te prometo que son reales Aquí Pero ten cuidado Chico Esos son juguetes Nunca llames a la policía Esos son juguetes normales Y estoy muy enojado Te voy a dar mala calificación Detrás de ti No voy a mirar Me vas a engañar Oh no Espera ¿Esos juguetes son reales? ¿Qué? Carlos ¿Estás bien? Espera Oigo a alguien Espera ¿Qué acaba de pasar? Carlos ¿Estás vivo? ¿Qué le ha pasado a mi amigo? Murió Necesito salir y llamar al ejército Mi tía es un soldado de tocino Oh no Katnab Oh no Miss Delight Al baño Rápido Ven aquí Espera No Salgamos Katnab no hiciste tu trabajo y nos traicionaste Muere ahora Haré lo mismo contigo y tu familia si no encuentras a Gregory ¿Cómo pagará tu familia por esto? Por favor no lo hagas voy a encontrar Carlos si pudiera revivirte lo haría También tomé prestado sus 10 Robux para el almuerzo Pero nunca sabrás esto ¿Qué? Oh Carlos Espera ¿Quién es? Espera ¿Qué? ¿Qué? Kiss y Missy hacer algo con él Espera ¿Qué? Espera ¿Qué? ¿Por qué estoy mirando a Katnab? Porque tú serás la salvadora Ahora para subir de nivel debes pasar por todos los Jumpscares Buena suerte Dios mío Vale Veamos la primera Qué miedo El siguiente es el chico rojo Era tan aterrador Pero sobreviví Ahora vamos a ver elefante junto Ahora es el momento para Katnab peluche Lo mismo que los demás Pero púrpura Espera puedo sentir el cambio Se ve bien Ahora unicornio Ok este es el mismo Ahora Dottie Ouch Y la rayuela Obstie Miedo Solo quedan 5 Ouch Ahora Hagi Burdi Blood perdió su cara Este era el mejor Ahora Katnab El está consiguiendo el número 1 Ahora Dottie Qué miedo Y el último Prototipo Veamos Miedo Pero ahora puedo sentir la actualización Espera Me equivoco O ya puedo disparar Me siento bien Bien para obtener la siguiente actualización que necesita para deslizarse de estas diapositivas Vale Rápido Let's do this ¿Dónde estoy? Oh no ¿Quién es? Dios mío Dios mío Lo logré Tiempo de actualización Me parezco un poco a un mutante Rápido Siguiente diapositiva Katnab ¿Dónde estoy? Espera ¿Quién es? No 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 Vuelve Gas No me siento bien Siento el gas Katnab Dios mío Pero espera Me siento Próxima actualización Wow Soy medio Katnab De oro Así que ahora Dove Diapositiva Wow No hay nadie aquí Vale Última actualización Dios mío Me veo terrible Espero que va a vencer a esos monstruos Hola Déjame calificarte Él mostró su outro en la demostración de la universidad Hola chicos Déjenme mostrarles mi memoria Le tiró cuchillos a Pani Creo que ambos aprendimos algo de esa experiencia Él tenía amigos del arco iris en su intro Cambió todas las criaturas sonrientes en mutantes Jaja Voy a mutaros a todos Tú primero Dios mío Ahora tú Ser Oh Dios mío Salió tan aterrador Ahora gallina Asqueroso Ahora verde Dios mío ¿Qué le ha pasado? Ahora elefante Mi Dios Tan bigustín Y el último ¿Qué diablos es esto? Ahora voy a mutarte Sí Soy listo Para mí fue malo Era un genio matemático Y tenía un gran cerebro Hora de actualizar Ser inteligente es bueno Pero sigue siendo bueno Oh mi bien Me veo también Ok ahora necesito besar a alguien para actualizar Espera Lo siento o no Déjame llevarte Déjame lavarte antes de que los padres te vean Hijo tienes que tirar esa cosa How many times have I told you To throw That thing Away Friendship stays forever Breathe Thank you I hate this Don't worry son I got you something else Oh thank you guys Buen trabajo Los matamos Ahora creo que es una mejora Wow Me veo tan bien Espera ¿Quién es? Hombre ya es tan hermosa Ven y persígueme Vuelve aquí Espera ¿Qué pasó? ¿Cuál es real? Encontrar el verdadero y después de cada muerte que va a actualizar Primero veamos tu cola Jugmem este es realmente sus Déjame sacarlo Lo sabía Muere Me siento mejor Wow Me veo épico Ahora este parece sospechoso Pero no voy a eliminarte todavía Muchos de ellos son sospechosos Espera ¿Por qué tienes a Baxi Bo detrás de ti? Muéstrame tu cara Baxi Bo Lo sabía Ahora muéstrame tus pies Vale Este es normal Normal Espera Este es sospechoso Bien Este es raro Espera Tienes cuatro pies Eso es sus Normal Y tú tienes pies raros Para mí eres el más raro Lo sabía Papi Piernas largas Moni Actualiza Wow Me veo tan bien Vale Ahora enséñame tus recuerdos ¡Fuera, estafa! S.M.I.O.E. El Tony Day Tipo de susto Bien Ahora esto Fue tu turno Tu turno S.M.I.O.E El Tony Day Perazos también Ahora pelirroja Catnapwoman Cool Ahora esta Ahora tú Espera Eso es en realidad Xus Enséñame tu cara Unicornio Lo sabía Me siento mejor Wow Me veo tan bien Vale Siguiente categoría Me salta Catnap Do the trick for us Yeah Do the trick Do the trick Oh You mean This trick I don't know what it was But something about that cat Just made us all feel safe Bueno Tú Dios mío Quedan dos Y el último Eres falso Lo sabía Rayuela Me siento mejor Oh Dios mío ¿Qué es esto? Bien Ahora dibújense Y muéstrenme el dibujo Primero Bien Esto es sus Cuarto Bien Bonito Bien hecho Espera Esto es raro Bien Espera ¿Qué es esto? No es una siesta de gato Es un dulce gato Muere Finzi Lo sabía Hoy es mi cumpleaños Así que enséñame lo que tienes para mí Siesta de gato caca ¿Qué? Sus Yo Freddy fazbear Siguiente O no este gato Esto no puede ser real Siguiente Harry Burgess Ahora tú Mano Eso es sus Siguiente O no ¿Qué es esto? Pero esto puede ser real porque ella sabe lo que como Siguiente Oh Dios mío No Siguiente Espera ¿Qué es esto? Y el último Esto es falso Muere Me siento mejor Wow Me veo tan gigante y bien Bien Ahora muéstrame tu reacción al sacarte la cola Uno de tres colores Eso es raro Segundo Espera ¿Qué? ¿Por qué tiene un niño de día de perro? Raro Tercero Asqueroso Siguiente Espera ¿Por qué te pareces a mamá piernas largas? ¿Qué tipo de suspect? Nevermind Siguiente Espera Vomitó Puba Pillar Siguiente ¿Corazones? Eso es raro Siguiente Asqueroso Siguiente Wow Ok Siguiente Ru Y el último Eso es normal Vale Ahora quiero ver tus películas Espera Es la película de los tres Harry Burgess Lo sabía Jaja La siguiente We need it Cat now Please help us Sleep 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 Wow Increíble Siguiente Veamos Veamos S-M-I-O-L-E After me Day When you look down and out No need to frown and pound That's why we come to see the show S-M-I-O-L-E After me Day No tanto Ahora tú S-M-I-O-L-E After me Day No está mal Ahora ella S-M-I-O-L-E After me Day Bueno Ahora tú S-M-I-O-L-E Bonito Y la última Veamos No es la mujer de la siesta Lo sabía Me siento mejor Ong Tengo tres cabezas Espera Esto es realmente sus Muéstrame tu cara Ong De ninguna manera Tiempo de actualización Oh my Se ve tan bien Ahora Catnap Woman Tiene un salto Realmente alto Con el salto Más bajo Pierde Yo soy el primero Hermano tan malo Soy el siguiente Vamos Bonito Hagámoslo Jaja fácil Soy el siguiente ¿Qué? De ninguna manera Soy el siguiente Y yo soy el último Morir Actualizar Oh Me veo increíble Ahora te mataré Y veré lo que hay dentro de tu ataúd El primero Bien Siguiente Buena Tercero Bonito No parece falso Cuarto Esto es un poco sus Siguiente Ok Siguiente Ok Siguiente Espera Mami Piernas largas Muere Quedan cinco Así que muéstrame tu mutación Oh Dios mío El segundo Tan bueno La tercera Una araña bonita Siguiente Espera Missy y papi Morir La última Otra vez ¿Qué? Así que solo quedan tres Así que ahora muéstrame tus mascotas Bien Siguiente Parece falso Y por último Bueno Pero supongo que este es falso porque tiene alas Jaja Y esta es la verdadera catnap woman Si yo soy el verdadero Ya 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 Ven aquí Falta todo el mundo Necesito dibujar Ahora catnap Hermano me siento actualización Wow Me veo increíble Bueno Ahora es el momento para la introducción Dibujo rápido Siguiente Dios mío Falta el siguiente Y el siguiente es el dato rojo Hecho Y ahora rápido aquí Y el último catnap Así que ahora vamos a dibujar un dog die Y ahora es tiempo de sonreír Oh acabo de nacer Dios mío pareces un bebé Ay El siguiente es happy hopscotch Vamos Ay Ahora dog die Esta me asustadizo Ahora catnap Pero pequeño Ahora elefante Ay Ahora rosa Ay Bicho rojo Y ahora dog die Ay No quedan muchos Así que ahora Hagi burjes Y ahora papi Me veo peor Ahora es Nightmare Hagi Vamos a saltar Hola La siguiente es Kissy Missy Ahora mami Ahora mami Y ahora catnap No puedo respirar Ahora puga pillar Ay Ahora este dato Apenas cabe en esta cosa Ahora Miss Delight Vamos Ay Ahora Dino Ahora Bumso Boni Ayuda Ahora Pielle Ahora Bugsie Ball Ahora Babilon Legs Ahora Babilon Legs 3 2 Ay Ahora Baisy Oh Dios mío Ahora catnap mujer Y ahora Hagi Bungie Ay Espera No me siento bien Ayuda Pues no me siento bien Abajo Ahora Babilon Legs